En la información deportiva hoy en Oriente Noticias, el Atlético Bucaramanga inicia hoy su camino en la Liga Betplay 2023 ante Envigado como local. Atlético Bucaramanga realizó este lunes su último entrenamiento previo a lo que será el compromiso de debut ante Envigado en el estadio Alfonso López. Los dirigidos por Raúl Agustín Armando hicieron su última preparación en el estadio primero de marzo de la Universidad Industrial de Santander. El once titular iría con Varela en el arco, Subero, Marota, Mesa y Flores en la línea de defensa, Mejía, Becerra, Reina en la línea de volantes y Masa, Garcés y Lencina en la línea del ataque. El equipo Leopardo también hizo una presentación a través de redes sociales de lo que es su plantilla para 2023. El compromiso ante Envigado está pactado a las 8 de la noche.